¿Qué es lo que no vemos? Esa es la parte. La parte que no se ve es cuando yo voy a hacer una casa. Cuando yo voy a hacer una casa en dos etapas. La primera etapa, Maribel, es la fundación. Es lo que me aguanta, como ustedes han visto en los videos, el peso de la casa. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa? Esta fundación que va a estar aquí abajo, debe de ser en función, no lo que diga Calderón, sino a una perforación geotécnica en el suelo. De manera que el suelo aquí de moca, ¿ok? Según la connotación que tenga, según el tipo de suelo, la profundidad de esas muestras que vamos a acabar a fondo, de esa perforación que se va a hacer, vamos a sacar muestras y las vamos a analizar. Y nos vamos a dar cuenta qué tan cohesivo o no cohesivo es. Qué tanta arcilla tiene, qué tanta roca, cómo está el nivel freático, cómo el nivel de compactación, cuánto aguanta y a qué profundidad. Porque si yo puedo entender el peso de la casa, el peso de la piscina, el peso de la estructura, yo sé exactamente cómo puedo diseñar el acero que va por debajo. Y anclamos la casa al suelo. De manera que si hay un terremoto chiquito o grande, yo ni cuenta me doy. Si hay un ciclón chiquito o grande, yo lo estoy controlando. Si pasa algo, no hay ningún asentamiento. Porque lo que pasa es que cuando la fundación no está correctamente hecha, le ponemos más peso en puntos que están muy débiles y la caja se hunde. Y al hundirse la casa, entonces las paredes se cuartean. Y ya comienzan las fisuras. Y comienzo yo a apagar de más. Y el dolor de cabeza y el miedo, lo que me hace es mudarme e irme. ¿Por qué no? Entonces, lo principal en ese tema es la fundación. Antes la hacíamos de boca. Ah, sí, ponme tanto acero, tanto... No, no la sugerencia. Y más si vamos construyendo etapas. Entonces, ya de todo eso se encarga la oficina, pero le hago la aclaración porque es fundamental esa parte. Ahora, luego de la fundación y la estructura, que ya sabemos el estudio del suelo, el tipo de suelo que hay y cómo van a ser las sugerencias para las fundaciones, nos damos la cuenta que yo necesito bajar la cantidad de acero. El material más caro, Cecilio, de cualquier casa, ¿cuál es? Es el acero. En este proyecto, yo primero entiendo cuál es el plan que quiere lograr Maribel. Luego analizo el terreno. Y luego busco el camino más conveniente a nivel de precio y estructura para que Maribel gaste menos. Normalmente gasta más porque cuando uno tiene miedo, le mete columna o acero de más. Cualquier constructor que le diga a Cecilio, Cecilio, yo veo esa estructura media floja, Ángela, hay que meterle más columna porque se puede caer. ¿Qué uno hace? Humanamente. Toma, vamos a meterle 10 columnas más. Y la 10 columna, ¿a quién favorece? ¿A Maribel o a Calderón? ¿A Sanrico o a Calderón? ¿Me entendieron? Entonces, como en esa posición Maribel no tiene poder de decisión, porque Maribel, yo le pregunto, ¿cuántas toneladas aguanta una columna de 20 por 20 a 270? Me va a decir yo no sé. ¿Me entendió? Entonces, por miedo va a pagar más. ¿Qué se le pasa? Ustedes que están allá en Texas, que están en Puerto Rico, que vienen para acá, tienen un amigo, un ingeniero, un arquitecto, alguien como de su confianza, puede tomar los cálculos, no, estos son carabatos, puede tomar los planos y decirle sí. Lo que dice el estudio técnico, lo que dice el plano, está correcto. Calderón es ley, o Calderón está poniendo de más, y ahí ustedes tienen paz. ¿Por qué si no, Maribel, no duermen? ¿Cuántos casos yo menciono en los videos que yo le digo a Maribel? Yo le digo, Ángela, ¿cuántos blogs se va a llevar hasta casa? Calderón, yo no sé usted el que sabe. Ah, pues mándeme 10.000 blogs. Y me manda Ángela los 10.000 blogs. Y yo vengo y uso 5.000 ángeles. Y en la noche le digo, Cecilio, vamos a llevar tu blog para la facetería, para atrás, para que me lo devuelvan por dinero. ¿Verdad que sí? Entonces, Calderón se hizo más rico. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento de Ángela. Entonces, ¿me entendió? Entonces, aquí se trata de qué tanto conocimiento yo le transmito a ustedes y se lo explico, para que eso sea a favor de ustedes. No porque lo diga Calderón. Lo hagan conmigo, lo hagan con quien sea, no importa. Pero esa debe ser la mecánica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una columna de esta me aguanta 40 toneladas. Si yo la hago de forma artesanal, quizá un poquito menos. Pero yo entendiendo el valor de una columna, yo puedo saber cómo distribuir el peso de la casa. De manera que estructuralmente la casa es más segura y gato menos acero. Es muy importante tener agua. Y el agua debería de estar en la posición más alta del terreno. No en la más baja. Antes, Maribel, voy a poner un ejercicio aquí. La gente sin darse cuenta, construía la cisterna. Y muy cerca de la cisterna, por economía, por reconocimiento, lo que sea, construía qué? El céptico. Entonces, el agua de la cisterna, que estaba siempre limpia, se veía en un momento contaminada por el céptico. Porque la pared estaba muy junta. Y por gravedad, el céptico en la fisura pasaba el céptico, el agua, a la cisterna. Maribel, y me contaminaba el agua. Esta agua venía para la casa y entonces uno se enfermaba. Y no sabía por qué era. Iban 10 veces al médico y que al final era que el céptico, abajo de la tía, estaba muy cerca del céptico. Estaba contaminando. Entonces uno se cepilla con esa agua. ¿Cuál es sugerencia en base a eso? Ah, de ser así, de mi terreno, yo voy a ubicar cuál es el punto más alto del terreno y cuál es el punto más bajo. De manera que por gravedad, el agua, si aquí está el céptico, el agua nunca va a subir hacia la cisterna. Porque la gravedad no la vas a subir. Y ahí ya yo me limpio. Y mientras más lo separo, pues mejor. Ahora, en esa separación, vamos a suponer que sea así la separación. Yo tengo que tener un sitio cómodo, corto, para yo poder aquí meter un camión de agua. Y que el camión me alimente la cisterna, Ángela. ¿Me entendieron? El día que se vaya el agua, que no tengamos agua de la ciudad, no tenemos agua del subsuelo, no tengamos a ningún lado. Yo tengo un camión que me llena la cisterna, yo ni en cuenta me doy en mi casa durmiendo. A la misma vez, el día que el céptico se llene, porque se va a llenar de aquí a 20 años, yo necesito otro camión que venga y absorba los desechos y yo no me entere. Lo que pasaba antes es que en ese céptico, la tapa que le ponían era crudamente de concreto. Y para poder sacar el material, había que romper la tapa. Al romper la tapa, lo que pasaba era que todo el olor salía y ese olor llegaba allá, a la avenida. Entonces, a esta tapa, como sabemos que es un mantenimiento, como sabemos que eso viene, le ponemos una boca de acero de 4 pulgadas, de manera que es el tamaño exacto que viene el camión. Y así no tenemos problemas. Pero muchas veces, Maribel, como yo solamente pensaba en mí, en cómo yo me facilito el tema, pues le pongo a Cecilio una tapa de concreto y Maribel que resuelva a los 20 años. Pero a los 20 años, ¿yo estoy donde, Ángela? Ya, entonces no, ayudando al otro, ese conocimiento, ustedes lo pueden ver. De manera que cuando reciban, digan, pero me quedo en la tapa, ese chico. Y ahí yo me evito un problema más, o una situación más. Entonces, eso es el tema con el agua. Si tengo un terreno aquí, que tengo muy buen sol, aunque no lo haga ahora, debo de preparar mi tema para paneles solares. ¿Ok? Ah, ya lo tienen, pues lo felicito, porque ese es el futuro. Entonces, si se eso, uno dice, ah, Calderón, pero ¿cómo hacemos? Porque yo quiero hacer mi casa en dos etapas. Quiero hacer una etapa una, y después más para adelante quiero hacer el segundo piso. Entonces, yo tengo que tomar eso en cuenta, porque se supone que de la parte del techo de la casa, yo tengo que tratar de dejar el 30% del área del techo, la que esté en mejor condición al sol, para los paneles solares, para que me cubran la casa. Ahora, en ese 30%, lo que debe de pasar es que debe ser de fácil acceso, para el tema de instalación y para el tema de mantenimiento. Aunque pasa como en muchas casas, que ponemos los paneles solares, y cuando hay que hacer un mantenimiento, hay que prácticamente desbaratar el techo, para poder hacerle algo. Así no. Desde el principio, aunque no lo ponga ahora, Maribel, lo toma en consideración, porque eso va en una loza, en un techo. Es algo como que así. El dibujo es para la explicación. Este es un techo. Y esta es una persona que está sobre ese techo. ¿Lo ven ahí? Ok. En ese techo, en ese techo, adentro del techo, lo que eso tiene es acero. Son unas líneas de acero que van aquí, ¿verdad? Que me aguanta el techo. Estos aceros van a venir con una separación de uno y otro. Ustedes lo han visto y otros van a venir así. ¿Verdad que sí? Entonces, uno por miedo decía, como yo no sé calcular, como yo no sé, ah, no, vamos a meterle mucho acero. Y le metía demasiado acero. Y lo que esto hacía, cuando yo le meto demasiado acero, es que no tengo espacio para hormigón, para la parte roja. Y al no tener espacio, en el momento flector, que es el importante, el hormigón cede. Porque lo que está pasando es que tengo menos volumen cúbico de hormigón y demasiado acero. Y esto hace que se palta. ¿Me entendieron? Entonces, es una relación equilibrada entre acero y hormigón. Por eso es muy importante hacer un plano estructural para que gaten menos y sea más segura. Ahora, a cualquier constructor que usted diga, no, no, metal de acero, ¿qué le voy a decir? Claro, venga, mándeme, Cecilio. Y Calderón coge ese dinero y para Dubai anda. ¿Me entendió? Entonces, aquí lo que se trata es de cómo yo ayudo a que ustedes encuentren ese camino conveniente a nivel de estructura y que no pasen esas cosas. O que se baje demasiado. Independientemente de que sea yo mismo que la haga. No importa, Maribel. Pero es entender el porqué de las cosas. Por eso el plano estructural es tan importante. Lo segundo que veo, para este sitio de Monca, aquí. Yo no creo en casa cara. O sea, yo no creo en piso de oro. Ni creo en puertas de diamantes. Yo creo en una buena artesanía. O sea, podemos usar materiales que sean no caros, sino duraderos. Y con una buena artesanía, generan una miopía de valor. O sea, son cosas que salieron a buen precio, pero parecen muy caras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!